Nosotros, como Pedro, creemos que Jesús es Hijo de Dios vivo. Con esa seguridad, comencemos nuestra celebración eucarística poniéndonos en pie y entonando el canto de entrada. Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció en la oscuridad Que brille en nuestras almas A la luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Tengan buenos días de Dios, hermanas y hermanos Al iniciar este nuevo día que Dios nos regala Tenemos la oportunidad de participar de la Mesa de la Eucaristía Para fortalecernos en la fe En nuestra vida de ser seguidores Seguidoras de Jesús Y también hoy hacemos memoria De un gran seguidor de Jesús Celebramos hoy a Santo Domingo de Guzmán Y la comunidad del Palmital pues está celebrando Sus fiestas patronales en honor a Santo Domingo Para que su ejemplo, su testimonio También nos anime a acercarnos más a Jesús Para también proclamar su palabra como lo hizo Santo Domingo Y damos perdón, purificación De nuestros pecados Y diga mucho confieso Ante Dios Todopoderoso Y a ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obras y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros oración ayuda Señor a tu iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán y que interceda bondadosamente por nosotros quien fue eximio predicador de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos Dios a través del profeta nos anuncia una alianza que hará con nosotros, con su pueblo es una alianza escrita no en tablas de piedra sino en nuestros corazones mostrando el deseo de Dios de tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros, abramos nuestros corazones y nuestra mente para acoger este mensaje de esperanza y de renovación lejos lejos Lectura del libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor En que haré la con la casa de Israel y la casa de Judá Una alianza nueva No será como la alianza que hice con los padres de ustedes Cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto Ellos rompieron mi alianza Y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos Esta será la alianza nueva ¿Qué voy a hacer con la casa de Israel? Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente Y voy a grabarla en sus corazones Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo Ni a su hermano Diciéndole Conoce al Señor Porque todos me van a conocer Desde el más pequeño hasta el mayor de todos Cuando yo les perdone de sus culpas Y olvide para siempre sus pecados Palabra de Dios El salmo que escucharemos es del 50 A él participaremos diciendo Crea en mi Señor un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes Señor dejos de ti Ni retires de mi tu santo espíritu Crea en mi Señor un corazón puro Devuélveme tu salvación Que regocija Mantén en mi un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos Y volverán a ti los pecadores Crea en mi Señor un corazón Tu Señor no te complace en los sacrificios Y si te ofreciera un holocausto no te agradaría Un corazón contricto se presento Y a un corazón contricto Tu nunca lo desprecias Crea en mi Señor un corazón Hermanos y hermanas El pasaje del Santo Evangelio de hoy Según San Mateo Jesús revela a sus discípulos Y a nosotros Una manera profunda y desafiante En esta lectura escucharemos Como Pedro reconoce a Jesús Como el Mesías y el Hijo de Dios Y como Jesús establece su iglesia Sobre esta fe En reverencia a la palabra de Dios Nos ponemos en pie y cantamos Aleluya 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 hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado Ningún hombre Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo te digo A ti que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi Iglesia Los poderes del infierno No prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará 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 Atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará Desatado en el cielo Y les ordenó a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías A partir de entonces Comenzó Jesús Anunciar a sus discípulos Que tenía que ir A Jerusalén Para padecer allí Mucho de parte de los ancianos De los sumos sacerdotes Y de los escribas Que tenía que ser condenado A muerte Y resucitar Al tercer día Pedro se lo llevó aparte Y trató De disuadirlo Diciéndole No lo permita Dios Señor Eso no te puede suceder a ti Pero Jesús se volvió a Pedro Y le dijo Apártate de mí Satanás Y no intentes Hacerme tropezar En mi camino Porque tu modo de pensar No es el de Dios Sino el de los hombres Palabra del Señor Por las palabras De este santo evangelio Sean borrados Nuestros pecados Pueden sentarse Hermanas y hermanos La liturgia De la palabra De este día Nos invita A hacer una reflexión Pues sobre nuestra experiencia Que vamos viviendo De ser Creyentes De ser Cristianos Cristianos Jesús Es el que nos va Indicando el camino Jesús Es el que nos va Enseñando Nos va orientando Él nos va dando A conocer Lo que debemos De vivir Lo que debemos De hacer Lo que debemos De practicar Y Jesús Es la presencia De Dios Mismo En el mundo En esta historia Ese Dios Que Ha manifestado Querer estar Con nosotros Ese Dios Que Ha manifestado Que quiere estar Caminando Junto En todos los momentos De nuestra vida Y Dios Fue haciendo Esa experiencia Con su pueblo Que eligió El pueblo De Israel Y lo hace Con la alianza Lo hace Haciendo Una alianza Con su pueblo Una alianza De amor Una alianza De vida Una alianza De liberación Pero vemos Que su pueblo No fue fiel Que su pueblo Quebrantó Varias veces La alianza Que Dios Hizo con ellos Pero ¿Cuál fue La actitud De Dios? Siempre Permaneciendo Fiel Siempre Permaneciendo Fiel Y así Entonces El profeta Jeremías Que venimos Escuchando Que ya vamos Cerrando La misión Del profeta Jeremías Entonces Anuncia Que Dios Quiere hacer Una nueva alianza Y ha pensado Que esa alianza Ya no sería Como en esas tablas Como en algo exterior Sino que quiere Hacerla En lo más íntimo En lo más interior Del ser humano Que es el corazón Que es nuestra Vida interior Que es nuestra alma Allí dice Quiere Hacer esa alianza Con nosotros Hasta ahí Quiere llegar Ese Dios En nuestras vidas En lo más profundo De nuestro corazón Y Entonces A partir de ahí Vivir esta experiencia De relación Con Dios Y hoy podemos Entender Que esa clave De esa alianza Es la fe ¿Verdad? Es la fe Que Dios Entonces Nos regala Para que a través De la fe Vayamos viviendo Esta relación Con Él Y descubriendo Quién es ese Dios Ese Dios Padre Ese Dios Hijo Ese Dios Espíritu Santo Ese Dios Creador De todo Ese Dios Redentor Ese Dios Que nos Ofrece La salvación La vida Entonces Hoy en este Evangelio de San Mateo Tenemos como Tres puntos Que nos presenta Este texto De San Mateo En el capítulo Dieciséis Primero Jesús ¿Verdad? Va a tener Este diálogo Como por medio De estas preguntas Buscando ¿Verdad? Hasta donde Sus discípulos Han aprendido De Él Hasta donde Sus discípulos Se han captado Han ido Asimilando Las enseñanzas De Jesús Han ido Conociendo A la persona De Jesús Porque ellos Van caminando Con Jesús Ven El actuar De Jesús El sentir De Jesús Ven Las acciones De Jesús Y Esa relación ¿Verdad? De amistad Que Jesús Le va haciendo Con ellos Una relación Muy particular Una relación Muy especial Entonces Hace una pregunta Muy personal Como buscando Que si Que habían Entendido De Él Que habían Conocido De Él Cómo lo habían Captado Porque En general La población Tenía una idea De quién Era ese Jesús Y ahí Recogen ¿Verdad? Unos creen Que eres Juan el Bautista Otros Piensan Que eres Elías Jeremías O alguno De los profetas Entonces Era una cosa Una respuesta Bastante vaga Digamos ¿No? Una respuesta Bastante superficial No tenían Claridad No tenían Claridad Pero Jesús Dice ¿Y cómo estarán Mis apóstoles? ¿Cómo estarán Estos hombres Que Caminan Conmigo Que están Conmigo Y ustedes ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? Entonces Ahí viene La respuesta De Pedro Claro Pues Pedro Responde En nombre De sus hermanos Y es una respuesta No de carácter Humana Va a ser una respuesta Que Jesús Mismo dice Eso No te lo ha Revelado La carne Eso No te lo ha Revelado Tu inteligencia Eso No te lo ha Aprendido De memoria Sino que eso Mi padre Te lo ha Revelado Y que Dijo Pedro Tú eres El hijo De Dios Vivo Esa es la respuesta De fe Ese era lo que Jesús Esperaba De ellos Sin embargo No lo era todo Sin embargo No lo era todo Porque vemos Más adelante El otro punto El otro punto Es que También Jesús Va a ser Como una Envestidura Va a revestir Va a revestir De poder De autoridad A Pedro Entonces Son como dos Cosas que Jesús Va a hacer Con Pedro Primero Quiere ver El ser de Pedro A donde está Puesto el ser De Pedro Ese Pedro Entonces Ha aprendido A tener fe En Jesús En su palabra Y en esa fe Jesús Quiere Confiarle Una misión ¿Cuál misión? La de ser Roca La de ser Base Fundamento Piedra firme ¿De qué? De la comunidad De los seguidores Y seguidoras De Jesús Esa comunidad Que se llama La iglesia Que se llama El pueblo De Dios Entonces Deja a Pedro Como La cabeza Visible Que Pedro Va a A representar A ese Jesús En la tierra En la comunidad Y le da Todos los poderes Le reviste De todos Los poderes Y autoridad Para que Él pastoree A su pueblo Pastoree A su iglesia Entonces Una iglesia Que se va Construyendo En la fe De Pedro Por eso Nuestra fe Es apostólica Porque Vamos Hemos recibido Esta fe A través De los apóstoles Ese es el otro Momento Solenne Digamos Que Jesús Realizó Con sus discípulos Después que Pedro hizo Su confesión Y tercer punto Jesús Jesús Anuncia Su pasión Y ahí Un cambio Entonces Esa parte Ya no lo lograban Comprender Sus apóstoles Que Jesús Iba a morir Que lo iban a asesinar Y que iba a ser fruto De esa misión De Jesús De verdad Denunciar Cosas que están En contra Del proyecto De Jesús Y él Proponiendo Esa Verdad Ese estilo De vida De ser Hijo de Dios De ser Seguidores De Jesús Entonces Pedro No comprendió Y se opuso Y por eso También viene Como una parte Diferente Que Verdad Jesús le dice A Pedro Tú eres Satanás Después de haberlo Felicitado Verdad De que Te felicito Pedro Porque eso Que has dicho Verdad Ha sido De lo alto Y de repente Apártate de mí Satanás Una cosa Un poco Verdad Extraña Pero Quizás Como hacer ver Que esa Humanidad De Pedro La humanidad De nosotros Va así Entre Verdad Sabida de fe O de repente Entonces Cambiamos Nos alejamos Del proyecto De Dios Así Hermanos Y hermanas Esta fe Que hemos recibido La vamos Alimentando La vamos Fortaleciendo A través Verdad De la iglesia A través De los sacramentos A través De los medios Que la iglesia Nos ofrece Para ser Sus discípulos Que Ahora pues Jesús me pregunta Le pregunta Y yo Quién soy Para ti También Entonces Él espera una respuesta Como la de Pedro Y como la de los demás Apóstoles Y todos los cristianos Que fueron Teniendo este Encuentro Con Jesús Como Santo Domingo De Guzmán Que también Dio una respuesta De fe Y se convirtió En un gran Evangelizador En un gran Predicador De Del evangelio Pidamos al Señor Que nos fortalezca Nuestra vida De ser sus discípulos Que así sea Se ponen en pie Presentamos Nuestras oraciones Adiós Padre Por el Papa Para que En la guía Del pueblo De Dios Sea sostenido Por el Espíritu Santo De verdad Para enseñar Y pensar Según Según Dios Y no según Los hombres Oremos al Señor Rogamos Señor Óyemos Por todos los sacerdotes Que en el sacramento De la reconciliación Tienen el mismo Poder de Jesús De perdonar Los pecados Para que sean Instrumento De misericordia Con los pecadores Que arrepentidos Se acercan A la confesión Oremos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por nuestros jefes De las naciones Para que tengan El coraje De promover Los derechos De la misericordia En el contexto Donde reina Sin oposición La ley Del más fuerte Que atropella A los débiles Oremos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por todas las personas Que sufren A causa De la injusticia Para que sean Consoladas Por la promesa De Jesús Que hizo a Pedro De no permitir Nunca Que el mal Prevalezca Oremos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por esta comunidad Que se reúne En torno al altar Para que la palabra Para que la palabra Que sea La que mueva La inteligencia De cada uno Hacia un conocimiento Cada vez más Auténtico Y profundo De la identidad Del Señor Oremos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Óyenos Dios del universo Dios del universo Que llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito es el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo Santo Eres de verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu Santo De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Danute Gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Mi Dios Y mi todo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Mi Dios Y mi todo Este es el Sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cale De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo William Ernesto Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que Han muerto En tu misericordia Almítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santo Domingo De Guzmán Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padrón y potente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Animados Por el Espíritu Santo Nos dirigimos Al Padre De la vida Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Le dejo Mi paz Le doy No tomes En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concedle La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Compartimos Un signo De paz Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo El pecado El pecado Del mundo Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que guía el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este Jesucristo que comparte su vida con nosotros es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy de Dios en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ha sido la confesión de Pedro, ese mismo Jesús es quien nosotros estamos por consumir. Los que estén de vida previamente preparados, hacen una fila en el centro y los demás cantamos. Cantamos. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed a mí con los testigos de mi resurrección Y llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois la mañana que vuelve a nacer Soy espiga que empieza a grana Sois aguijón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos De mi resurrección Ir llevando mi presencia Con vosotros estoy Para los que no han podido Recibir el cuerpo de Cristo Sacramentalmente Lo haremos por medio De la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas que jamás Me separe de ti Amén Oración después de la comunión Alimentados Con manjares celestiales En la conmemoración De Santo Domingo Te pedimos Señor Que tu iglesia Reciba con sincera devoción Y afecto La fuerza de este sacramento Y experimente el provecho De la intercesión De aquel Que resplandeció Por su predicación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Amén Podemos irnos En la paz De el Señor Amén Gracias Adiós Adiós Santo Domingo de Guzmán Ruega por nosotros Ave María Purísima Sin pecado Concebida Pasen feliz día Todos Primero Dios Muchas gracias Muchas gracias Padre Sí, gracias A ti Madre de esperanza A ti Madre del amor A ti Madre de los hombres A ti Cantó mi canción Tú pones alegría En nuestra vida Tú eres ternura Y comprensión Sonríes Esperas Y lo llamas Cada día Ya eres nueva ilusión A ti Madre de esperanza A ti Madre del amor A ti Madre de los hombres A ti Canta mi canción A ti Madre del amor Madre del amor A ti Madre del amor Madre del amor Madre del amor A ti A ti A ti A ti A ti Madre del amor A ti Madre del amor A ti